Bueno, Fito estaba viendo los hacks para ganar la Scar Priest. Ya llegó el villano. Ahora tenemos a Fito ya en el stream. ¿Quién? ¿Por qué? Unos narradores no viven. No teníamos presupuesto. Bueno, tengo una información de una persona que dijo un comentario hace meses. Es más, él dijo ayer, me contaron, en el torneo de mañana, sí voy a quedar top 8. Y ya quedó eliminado. Palabras de Dante. Esperen él mandarlo a Legacy a las 8 de la noche. Solamente en el grupo de spam. El making me mal a las 9. Bueno, gente, comenzamos. Y esta match sí va a estar potente porque... Vos fan de Sonic, no hay que estar dormido. Bueno... Tenemos Fito contra... Contra Scar Feet. Parece que la ventana tiene Scar Feet de nota. Se nota que Scar Feet sí tiene eso de Sonic main. Porque Tato todavía lo tiene ahí cocinando. Lo está cocinando. Esta gente que no respeta. Pero bueno, ¿qué saben ellos? Bueno, tenemos... Excelente, la verdad que está jugando Scar Feet. Está jugando bien paciente. Backthrow. Offstage Fito. Vuelve. Contra Tato. Bueno, gente. Ese Fito... El Yoshi de Fito ya está en Kill Presenter. Vamos a ver. Es cierto. Sabemos que el Yoshi... Sí, un Fmash, sí. Vamos a ver cómo hace Scar Feet para quitarle el Stock. La verdad, me... Tengo curiosidad. Si hace... Alguna... Skill o hace un Fmash. Para confirmar. O hace un Jab Lock, pero se desafó bien. Ahí. Uy, falla el... El Neutro Bifito. La verdad, no sé cómo falló eso. Pero se ve bien raro. A ver. Scar Feet viendo que está buscando... El... Sacarlo del Stage para hacer un Confirm. Y... No es suficiente el Fair. Qué excelente. Es muy Fito ahí. Hice el Movement. Cave. Ahora sí está en Kill Presenter. Vamos a ver. Neutral ahí de Yoshi. Pero igual. Ese Sonic también está... De un buen... Smash de Yoshi. No podemos decir que no. Pacientemente los dos jugadores hacen un Grab. Offstage. Uy, excelente. Aparte ahí de Fito. Dash Attack no es suficiente. Excelente, huevo. Uy, no conecta el Offmash. Cabal. Sonic just thank you for that, pero... Excelente. Cómo se va ahí, Fito. No es suficiente el Dash Attack. 200%. ¿Sabemos que a Sonic le cuesta matar? Exacto. Ok. Es suficiente. Es suficiente. Es suficiente. El Upcrow de parte de Sonic. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Sí. Después de esta partida. Dante quiere mostrar una información ahí. Ahí, hazlo, hombre. Wow. Es buena data la que tiene Dante, la verdad. Podemos ver que Scarface todavía tiene la ventaja. Fue un poco, pero tiene la ventaja. Vamos a ver si Fito lo va a quitar el Stock lo más rápido posible. Un Backer. Un Backer es suficiente. Ok. Está a tiempo todavía. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo se adapta Fito a ese Sonic? Un Fmash. Dash Attack. Spin Dash. Neutral B. Offstage Fito. Uy, vuelve. No conecta ese Upper. Scarface. Ok. Vamos a ver. Está interesante esto, gente. Está demasiado interesante. Upper. Upper. No conecta el tercero. Uy, Dash ahí. Spin Dash. Salkar se va al otro lado. Grab. Backthrow. Huevo. A Fito le encanta tirar huevo, gente. Por si no sabían. Uy, Spin Dash. Fair. Lo saca offstage. Uy, casi. El pícaro es Scarface, la verdad. Decaeme que quiere que van a ver. Backer. Excelente Backer de Sonic. Uy, no conectó ese Fair. Al final la hay offstage. Uy, qué excelente la hizo ahí. Scarface. Un jab. Buen Ultra B. Pero qué excelente jugada. Vamos a ver. Buen Down B de parte Fito. Uy, buena paciencia a este muchacho. Dice la Michi, pinche Yuchi ya muérete. Y ya, lo mató. Lo mató la Michi. Bueno, conecta a Fito Unfair. Buen Dodge. Ay, lo tenía. Ey, es cierto. Aquí Ranger te está reclamando, Michi. Fito ve, Porky enojado con Fito porque lo carrea Yuchi. Y ahí lo carrea a Steve. Ok, Scarface ahí conectándolo. Spin Dash. Ok, al parecer siempre. Scarface siempre haciéndolo con Firm. Ahí el Spin Dash. Uy, no conecta el Fair. Fito. Estruyan a Yuchi. No, Michi. Es que aquí Ranger te está reclamando porque él también es Yuchi main. Como vos dejes muere, que se muera Yuchi. Bueno, vamos a ver si Fito. Quita esto ya. Uy, no. No hizo nada. Y el backer no es suficiente. Vuelve. Sí vuelve. Pero a ver. Pero este es verde. Ey, pero esa es de tu color de Yuchi. Mira, a ver. Esa muchacha vale oro. Tenemos a Jotaro aquí viendo con una cara de estúpido. A la de siempre. A la de siempre. Bueno, parecer Fito le está costando deshacerse de esta stock de Sonic. Y está tragando daño a lo grande porque le conectó top backer. Que hizo conectar un S-Match. Otro y lo conectó. Excelente neutral. Fire backer Fito. Uy, no conecta el... Uy, que buen neutral. Bueno. No hemos muerto ese Yuchi todavía. No hemos muerto... No hemos muerto por mucho de Yuchi todavía. Puede remontar. Se puede. Pero a ver si Scarface saca ahí la prohibida. Los pasos prohibidos. El spin del prohibido. Y lo sacó con un Ferb. Dante. Ey, chequenme out. Ya te sacaron. Bien vos. Que perro. Los tragos de ayer. Voy a poner la compra de gratis para poner... ¿Y qué va a tener ahí? Yuchi. Ah. Bueno, aquí mucha gente está mandando este sticker. Aquí están mandando este sticker, dicen. Banejen, banejen. Ey. Qué maleado, por favor. Bueno, gente. A ver, a qué stage vamos ahora. Mismos personajes. Diferente stage. A Small Battlefield. Yuchi. Así quiero aferrarme a la vida como es Yuchi. Todos queremos aferrarnos así a ese Yuchi. Es Yuchi. Cabal. El primo movimiento verde. Bueno, vemos aquí que está pareja la situación. Está jugando neutral ambos jugadores. Scarfe ahí buscando las opciones. De siempre un Spin Dash. Neutral V. Pito tirando huevos. Un clásico. Dice Ranger que le gana Scarfe. No sabemos, papá, pero... Yo digo que sí. Puede ser que sí. La ventana lleva Scarfe. Por los momentos. Conecta el Packer. Que este stage me preocupa porque... Es más fácil para Sonic pegar el 2-frame del Fmatch ahí. Que en Pokémon Stadium. Pero vamos a ver. Pito conectando los huevos ahí. Grab offstage con un Backthrow. Un Neutral V. Excelente. Es que es un... Excelente upper. Bueno. Así como van las cosas. Pito le puede dar la vuelta a la tortilla. Excelente. Vamos. Pero Scarfe responde con un Backer. Está parejo de nuevo. Vamos los dos. Uy. Conecta un upper. Otro upper. Neutral. Grab. Uy. No es solo jabs. Excelente. Falla el Downfield. Vamos a ver. Fito se protege bien. Upfield. Upper, perdón. Vamos a ver cómo vuelve. Uy. Qué buen Downer. No hay jab block. Backer. Lo conectó los tres colazos. Upper. Upper. Uy. Conectó el tercero. Casi conecta ese Fair. No conectó el último. Spin the Shop Backer. Vamos a ver qué hace Fit-in. Jab. Uy. Le peor huevo. Fair. Lleva la ventaja Scarfe. Uy. Qué excelente ahí. Le metió presión. Qué buena presión. Sí. Ah, Backer. Ah, Backthrow no es suficiente. Tira un huevo. Tira otro huevo. Pero. Qué arma. Esa. Excelente. Uy. Lo snipeó con un huevo, gente. Qué muro está de paso. Es que qué excelente. Es que Fit-in cuando tiene Rage como que le saca por eso. Eso fue. Me llega. Y se quedó parado. Le dijo, perro, pegame. Le dijo. Pegame el Backer. No tengo miedo. Le dijo. Hasta la espalda le dio. Sí. Cabal. Vamos a ver. Cómo responde Fit-in. Ya parece que está adaptando poco a poco. Como que no tiene miedo. Spin Dash a Neutro Beef. Conecta el Backer de Fit-in. Up-bear. Spin Dash. Nair. Uy. Quiero hacer el Optil ahí. Excelente, Fer. Uy. Casi lo agarra. Buen grab. Muy paciente, Fit-in. No, sí vuelve, sí vuelve. Me asisté. Me asisté por un momento. Esperó bien a Spin. No. Fíjate que es una buena pregunta. No sé. No sabría decir. Spin Dash a Backer. Otro Backer. Está pareja la cosa. Excelente. Cómo Fit-in hizo ahí el mixo para llegar al stage. Uy. Nos conectó. Excelente. Conectó el Backer. Es suficiente para matar a Sonic. Aquí Porky que está enojado porque ya perdió. ¿Ya está afuera? ¿Qué raro? Darcy y Moya. Darcy y Moya. ¿Están jugando o van a jugar? Este ranger. Gracias a mi tracción. Ya corrieron a Porky. Un saludo a la cámara. ¿Eh? Un saludo. ¿Para qué quieres saludarlo, loco? Quiero decir algo. Odio. Mentira, mentira, mentira. La verdad es que odio yo, sí. Ojalá ganes Sonic, man. ¿Cuánto odio tienes que tener en tu corazón para decir algo así? Bueno, ya estamos en Town and City. A ver si hace una diferencia. Parece que esta... Aquí lleva todos los mejores en 6 y en 2. Para los 2, exacto. Es que ese es el problema. Yo iba a decir eso, que le funciona a Sonic, pero... A Yoshi también le funciona. Excelente. Lleva la ventaja a Fit-in por primera vez en los 2 games que han tenido. Vamos a ver 88 de parte de Sonic. Y es de daño. Muy fair. Nos conectó el upper. Spin-dash, backer. Parece que... Bueno, es que... La verdad es que Sonic aquí sí tiene bastante ventaja. Tiene por recorrer todo cuando no está en la plataforma. No sé, fe. Hay excelente paciencia de Scarfey. Un spin-dash, afer. Uy, no conectó ese... Uy, qué excelente jugada de Pipa ahí. Oh, le quebraba el escudo. Lo tenía pequeño, la verdad. Bueno, ahí borren eso que dije. Administración mal pensando las cosas. No conectó el backer porque lo conectaba. Era muerte. Dash attack. Está en alto... En kill porcentaje, sobre todo, la verdad. Uy, falló el upmash. Scarfey la primera vez que lo intentó hacer. Lo falló y Fit-in no dice. Ajá. Es el primero que hace Sonic. Y bueno, Fit-in no perdonó. Ay, pero se fue a meter a... Ahí, Robot, si sos nuevo, puedes venir aquí a Les Majors. Yo nunca he venido a San Pedro. Puedes darnos tu dinero, güey. Oh, broma. Saludos, Robot. Esperemos que... Fit anda jugando bastante bien. La verdad que no, porque va uno a uno. Si hubiera jugado bastante bien, iría dos a cero. Pero, ¿quién soy yo para hacer eso? Bueno. Van dos, dos. La ventaja la lleva a Fit-in por los momentos. Spin-dash, Spin-dash, Spin-dash. De Sonic. Otro Spin-dash. Neutral B. Oh, Downer. Uy, Neutral B. Lo hace huevo. Ok. Excelente. Fit-in está conectando muchas opciones ahí. Conecto. Uy, quiso, quiso. Pero, digo, la voy a esperar, tío, Fit-in. Excelente. Ahora sí te creo, Robot. No te preocupes, Robot. Si tus papás te quieren. Por eso es que... Se te complica. Así que... Hacéle escasos, loco. Yo te amo mucho. Ahí como te amamos en San Pedro también. Venía a Les Majors, loco. Vamos a tener. Bueno, gente. Fito lleva la ventaja. 124. Está el kill porcentaje de Sonic. Y está en un backer. Backer, un off-match, un upper. Pero, Scarface no se queda quieto. Conecta Spin-dash. Fair. Upper. Porky criticando. Uy, no conectó. Pero bueno, Scarface sí conectó su backer. Vaya, te esperamos para el subir, mi loco. Ahí te voy a ganar en Monopolio esta vez. Sí, o este perro no ganó a mí, a Nicola. A la nueva de Sosu Monopolio de Pac-Man. No, pero Nicola no es napkin. No, bueno. Ahí Fito, un confirm. Backer de parte de Sonic. Uy, ese huevo, no sé qué pasó. Ay, murió Fito, gente. Qué bocatero. Soy el rey de Monopolio. La verdad que por los momentos lo sé. A ECO lo dijo usted, sí. Bueno, vamos a ver qué es Fito para poner las cosas al día porque se le complicó un poquito. Upper. Neutral. No conectó el jab. Spin-dash cancel. Fito ahí buscando opciones, pero no conecta simplemente. Uy, conectó el Down-B. Buena gente. Excelente. Fito se puede todavía. Se puede poner al día con ese porcentaje que tiene. Todavía la ventaja la tiene Scarface. Vamos a ver qué hace Fito. Excelente. Backer. Uy, no conectó el Neutral. Uy, no conectó el Downer tampoco. Scarface se hace para atrás. Spin-dash upper de parte de Fito. Vamos a ver. Por los momentos están pacientes ambos jugadores. Uy, Spin-dash, pero no conecta. Neutral-B. Falla el jab. Otro Neutral-B de parte de Sonic. Ok, Spin-dash. Queda cargándolo. Scarface upper. Downer de parte de Fito. Jab. Uy, qué excelente jab-lock, pero no fue suficiente el F-Mash. Upper. Falla el dash attack. Vamos a verlo. Esperó excelente, pero falló el bear. Ok. Hace el Spin-dash. Fito se protege. Uy, falla el Neutral-B. El Reverse. Spin-dash. Carga. Excelente cancel de parte de Scarface. Parece que Scarface está aguando demasiado paciente. Y Fito le cae enfrente con un throw y lo hace en backdoor. Le espera excelentemente bien. Falló ese por poquito. Uy, casi. Vamos a ver. Y esto está... Dios mío, qué feo está esto. Sí, me imaginé el Love-Mash, la verdad. Uy, era un upper, pero bueno. Vamos a ver. Se tira con todo Scarface, pero no logra conectar al super. Fito ahí. Scarface corre. Pura velocidad, gente. Yo soy velocidad. ¿Están esperando a quien haga el error primero? Vamos a ver qué hacen. El backer de Scarface logra conectar al final, gente. Fito ahí con la cara de excepción. Otro tiburón a Losers.